no todas las personas se dedican a lo mismo durante toda su vida generalmente existen cambios lo mismo pasa con los fabricantes de autos no todos empezaron fabricando autos y no todos se quedaron en industria automotriz algunos se expandieron y fabricaron otros productos un ejemplo de esto es garaje virtual aparte de hacer vídeos y contenido de alta calidad también repartimos felicidad algunas marcas fabrican productos un poco diferentes a lo normal pero sin salirse completamente de su campo por ejemplo lamborghini que empezó con tractores como ya habíamos mencionado en nuestro vídeo de la historia de lamborghini en un minuto mercedes aparte de sus autos también fabrica yates y helicópteros por unos precios increíbles bmw fabrica motores de aviones al igual que rolls-royce la división aeroespacial ahora conocido como rolls-royce holdings se ha convertido uno de los fabricantes de motores de aviones más importantes del mundo uno de sus motores se utiliza en el bloodhound ssc que tiene como objetivo establecer un nuevo récord de velocidad en la tierra tema del cual hablamos en nuestro vídeo de la velocidad máxima alcanzada por el hombre la marca sap no muy conocida no se queda atrás aunque la división automotriz se cerró hace varios años saab ave produce aviones y una amplia gama de otros equipos militares también tenemos a tesla que está encargado de dominar el mercado cuando se habla de vehículos eléctricos pero ha estado trabajando en paneles solares y en baterías que almacenan la energía de estos paneles para poder abastecer las casas donde se utilicen otros fabricantes que se salieron completamente del tema son los siguientes alpina conocida principalmente por personalizar modelos de bmw tiene un importante negocio paralelo en el mundo del vino no son los encargados realmente de realizar esta bebida pero funciona como intermediario con vinicultores de europa eeuu y américa del sur durante más de un tercio de siglo alpina ha estado importando y distribuyendo preciadas botellas de vino envejecido y vendiéndolas a restaurantes de todo el mundo vendí normalmente vendí fabrica alrededor de 11.000 automóviles cada año unos años atrás sus ventas no eran tan buenas y los trabajadores comenzaron a fabricar muebles del mismo lujo de los interiores de sus vehículos el fabricante automóviles todavía ofrece la línea de muebles vendí home pero asociados con luxuri living group para producir sofás sillones mesas o camas quieres un sofá hecho por vendí te costará casi 25 mil euros con ese dinero mejor comprarse otro auto honda además de autos y motos también fabrica motores marinos robots e incluso aviones la cosa no se queda ahí ya que también producen generadores de energía sopladores de nieve o corta césped y yo aparte de sus autos también hacen molinos de pimienta crearon la empresa psp pillot ss encargada de fabricar estos productos y así como una gran variedad de accesorios para el vino sacacorchos y vasos aunque la compañía ya no está asociada directamente con el fabricante automóviles es propiedad de la familia pillot por una de las fábricas de la marca alemana alberga alrededor de 3 millones de abejas y generan alrededor de una tonelada de miel cada año aproximadamente el peso de un 911 clásico cuenta la historia que en 1973 volkswagen se encargaba de producir salchichas para darles a sus empleados en su tiempo de descanso hasta convertirse en un alimento tremendamente popular en alemania hoy en día se producen más salchichas Volkswagen que autos de esta marca volviendo a honda también fabrican robots en los últimos años se ha dado el desarrollo de asimo un robot que responde a estímulos externos interrumpiendo actividades y cambiando su comportamiento y ese es el inicio de todas las películas de robots que quieren acabar con el mundo toyota no se queda atrás con la creación de robots ya que algunos hasta practican deportes también fabricó una silla de ruedas que se puede manejar con la mente también se producen casas prefabricadas y si no es suficiente también se producen yates ferrari se juntó con otra empresa para crear equipo de golf desde palos de titanio y fibra de carbono hasta la bolsa de cuero nissan fabricó sillas inteligentes para demostrar la capacidad del piloto automático que van a tener sus autos aston martin construyó un condominio de lujo en miami según los creadores dicen que es como si uno de sus autos fuera un edificio y en trabajo con boeing para fabricar el rover que se mandó a la luna algunos fabricantes utilizan sus poderes para ayudar al mundo por ejemplo a inicios de pandemia general motors fabricó 12.000 ventiladores y un millón y medio de mascarillas al mes lamborghini también fabricó mascarillas para evitar el contagio ford y pilló respiradores para ayudar a pacientes graves y volkswagen junto con fauresia fabrican batas médicas para la protección del equipo médico en 1952 general motors logró uno de los avances más sorprendentes y fabricó el corazón mecánico que ayudaba a realizar las cirugías a corazón abierto con lo que ellos llaman una máquina con un diseño que se asemeja a un motor de 12 cilindros que ayudaba a bombear sangre esos fueron algunos productos interesantes fabricados por las marcas de autos más populares en un futuro podemos ver la ciudad tecnológica que está creando toyota correcto una ciudad completa por si ya está trabajando junto con boeing para tener vuelos de lujo en un futuro esto fue garaje virtual si te gustó el vídeo no olvides de darle like suscríbete para más contenido que no sabías que deseabas ver todas vardas estos queridos cuando se encuentran los artistas pesc打